Todas las mañanas Desde mi ventana oigo como cantas esa melodía Todas las mañanas cuando yo me asomo veo que sonríes desde tu balcón Todas las mañanas desde mi ventana veo que me miras y me vuelves loca Todas las mañanas estaré esperando un poquito a poco lograré tu amor Y volveré, volveré a mirar todas las mañanas Desde mi ventana al salir el sol Volveré, volveré, volveré a escuchar esa melodía Que ya está sonando, que ya está sonando en mi corazón Todas las mañanas desde mi ventana oigo como cantas esa melodía Todas las mañanas cuando yo me asomo veo que sonríes desde tu balcón Todas las mañanas desde mi ventana veo que me miras y me vuelves loca Todas las mañanas estaré esperando un poquito a poco lograré tu amor Y volveré, volveré a mirar todas las mañanas Todas las mañanas desde mi ventana al salir el sol Volveré, volveré, volveré a escuchar esa melodía Que ya está sonando, que ya está sonando, que ya está sonando en mi corazón Y volveré, volveré a escuchar esa melodía Que ya está sonando, que ya está sonando en mi corazón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!